Me llamaron de Kmart para hacer un trabajo. Realmente no saben lo que quieran hacer, pero sin duda será una experiencia motorizada que irá de una tienda a otra causando un caos, creando conciencia y recaudando fondos para su socio de beneficencia del Hospital Pediátrico de Investigación St. Jude. Así que me reuniré con un par de ejecutivos para pensar en algunas ideas y espero lograr construir algo fabuloso. ¡Ah! ¡Hola, chicas! ¡Ah! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ryan, qué bueno verlas. Es un placer verte. Gracias por hacer el viaje hasta mi mundo. Me emociona mucho estar aquí. Y yo me muero por saber más de este trabajo. Lo sé, ya estamos ansiosas de hablarte al respecto. No hay nadie más que desearíamos que hiciera esto que ustedes, ¿en verdad? Esta de aquí es nuestra sección de ventas al detalle. Y aquí hay varios vehículos terminados. ¡No lo puedo creer! Un poco de todo, ya saben. ¡Son hermosos! Esto es increíble. De una motocicleta a un Mario Kart y hasta un auto enchulado de arrancores. Es asombroso. Tiene que ser la oficina más fantástica del mundo. En Kmart creemos que la vida es fabulosa hasta el absurdo y que la vida debería estar repleta de experiencias maravillosas y muy divertidas. Hay algunas restauraciones aquí porque tenemos admiradores que llegan de todo el mundo solo para ver el taller y dicen que recuerdan haberlo visto en algún episodio y cosas así. Así que estos autos son icónicos para la compañía. Bien, entonces la pregunta difícil es si tienes algún favorito aquí. No, no es. Cuesta decirlo porque todos son diferentes. Tienen un significado distinto. Pero construir este fue realmente increíble porque Nintendo nos dio algunos datos y dijo que lo fabricáramos. Fue algo como... Eso es maravilloso. Eso era todo lo que teníamos. Eso es increíble. Así que cuando lo construimos, demostramos el nivel de hasta dónde West Coast Customs ha llegado en todos estos años. Pero quiero oír sus ideas. ¿Quieren subir? Sí. Sí. Vamos arriba. Vamos. Este proyecto será muy divertido. Sí, será divertido. ¡Mary Browder! Déjame presentarte a alguien. Hola. Ryan, este es Mary Browder. ¿Pudiste ver el lugar? Sí. ¿Y qué opinas? ¿Tienes algún... alguno favorito? Ah, el de Volver al Futuro. Ah, el de Lorian. Por supuesto, a todos les encanta Volver al Futuro. Miren este auto. Este es un auto que construí para Will I Am. Maravilloso. Es fantástico. Será un primer auto muy bueno, ¿verdad? ¿Te ves bien? ¿Qué opinan ustedes? Sí. Sí, gracias por venir. Negociaremos algo con tu mamá para venderle este auto. La he pasado muy bien aquí hasta ahora y espero que Ryan me deje llevarme el de Lorian a casa. Estupendo. Me alegra que hayas visto algunos de los autos. Estoy ansioso por mostrarte este autobús. Ya lo quiero. Se trata de crear una experiencia divertida y sé que vinimos al sitio perfecto para hacer la realidad. Me reuní con Kelly y Angela. Ya tengo una buena idea de lo que quieren. Ahora me reuniré con Musa, hará algunos bocetos fabulosos que les enviará a ellas para que los aprueben y así empezaremos con este autobús y a ponernos a trabajar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.